Muy bien, seguimos aquí desde Oberá, estamos con Gringo Coronel allí en la zona de Parque Cerrado con los protagonistas de la categoría menor, la categoría escuela. Sí, rapidito para hablar con Felipe que acaba de ganar una final muy complicada. Felipe, felicitaciones, lo tuviste que aguantar de principio a fin a González. Sí, la verdad que sí, pero yo no sé si me escapé o no, porque yo me estaba concentrando ahora en escaparme, porque si vos mirás para atrás no te va a servir de nada, me serviría de escapar. No pudimos tener motor, en la recta nos tocaba el de González, pero bueno, manejé con lo que Dios me dio de motor y ahora a celebrar este podio. A celebrar para la cámara, Felipe Morgues, ahí está el saludo de Felipe, el número uno ganador de la categoría escuela. Muy bien, toda la alegría allí de Felipe Morgues, el ganador de la categoría escuela. Ya están los chicos de la siguiente categoría, la cadetes, realizando el giro previo, la vuelta previa. Los protagonistas de cadetes están allí transitando, la parte que es más rápida actualmente con esta variante que nos propone esta quinta presentación de la temporada aquí en Oberá. Conocemos la grilla de partida. En primer lugar está partiendo Francisco Morgues, el más rápido ayer, el ganador de la serie. En segundo puesto Lautaro Gritti, tercera ubicación para Jan Hummel, cuarto Juan Cruz Fiendler, quinto Benicio Mayer, sexta posición para Lautaro Von Steiger, séptimo Valentino Kupski. Octava ubicación Francisco A20 en esta categoría cadetes que tiene su finalísima aquí en esta tarde obereña donde el sol aparece cada tanto y donde la gente disfruta de cada uno de los espectáculos que nos ofrece el karting misionero que está en su quinta presentación de la temporada por tercera vez en el año aquí en este escenario de la zona centro. Muy bien, la categoría cadetes entonces que ayer bueno tuvo al otro Morgues, fíjate ya la alargada por adentro con el saltito característico. Ahí viene muy bien, luchando a la par Morgues y Lautaro Gritti que vienen allí apretaditos, veremos a quién le queda la cuerda, mantiene muy bien Morgues, quiere meterse allí Jan Hummel también, tiene Rose con Gritti en la lucha por la segunda ubicación, ahí están muy juntitos, comienzo a fondo de la categoría cadetes en esta tarde de obereña cuando escuchamos de fondo usted lo va viendo allí la imagen del podio de los más chiquitos de la categoría escuela, el festejo de los de Morgues, de Felipe, también de Felipe González, los grandes animadores de esta categoría que abrió la actividad de las finales en esta tarde en Oberá. Y mientras tanto se viene un lindo duelo allí en Morgues, que viene aguantando de alguna manera Francisco en esta primera parte, a Gritti que bueno cada vez está más pero más cerca, aquí hay un duelo interesante que ya se vio anticipado en la serie de ayer. Claro que sí, son dos chicos con trayectoria dentro del karting que ya han sumado experiencia, que se han sumado a esta nueva categoría que incorporó el karting de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, y que por supuesto están brindando este gran espectáculo, en este inicio de competencia, en esta primera vuelta que nos está mostrando esa paridad y como empiezan a distanciarse del tercero en esta ocasión, empiezan a marcar el ritmo, algo similar a lo que sucedió en la categoría más pequeña de la escuela y aquí Francisco Morgues con otro estilo con relación a su hermano, él mira hacia atrás buscando esa referencia que no lo hacía en el caso anterior de Felipe, ¿no? Bueno, Felipe tenía el concepto claro, mirar para atrás se me va a jugar en contra, lo decía, nosotros lo anticipábamos y destacábamos como algo positivo, y en este caso, bueno, Gritti también, otro chico con un apellido con mucha historia, seguramente con muchos consejos positivos de su entorno para enfrentar este tipo de desafíos, una carrera con dos pilotos, con un potencial muy interesante, digo dos, digo tres, porque Jan Hummel también, cada vez más cerca se lo ve desde atrás. Y interesante lo que nos ofrece esta categoría escuela que viene aquí cerrando ya una nueva vuelta, ahí está Francisco Morgues en la primera ubicación, allí pasa ajustado con Lautaro Gritti, una categoría que ha tenido en la primera presentación de la temporada como vencedor a Lautaro Gritti, luego repitió Francisco en las dos siguientes y en la última con As Gómez fue el vencedor. Y allí una lucha interesante que se da en los puestos de atrás, porque vemos a Hummel, Macher, Von Steiger, Juan Cruz Fiedler, que vienen también entregando un buen espectáculo en ese pelotón de fondo. Interesante, atractivo lo que genera cada una de las categorías en este cápsula, cadetes mostrando todo el potencial Morgues en allí, adelante que mira lo espía Gritti que se acerca, tiene parciales Gritti, mucho más rápidos visualmente con relación a Morgues en a la salida de la zona de Mixtos, es como que su karting le sienta muy bien el manejo que tiene Gritti y ahí Morgues tiene que controlarlo en esa parte media, y ahí van, un nuevo giro que se va terminando para ellos, Morgues está en adelante, Francisco liderando las posiciones, Gritti allí desde la segunda ubicación, más atrás vienen también ubicados en el tercer lugar y tratando de descontar, ahí muy ajustado en el tercer lugar, sí lo decía, muy cerca a Jan Hummel también del resto de los competidores. Sí, bueno, estamos viendo una carrera muy interesante porque Francisco tiene un estilo, bueno, muy particular, lo decíamos en su manejo, viene firme mirando poco hacia atrás con la referencia, y lo de Gritti, lo de Gritti es para resaltar porque también es como que está, no se está apresurando, se nota que tiene potencial, tiene de por ahí el medio mecánico como para intentar, pero está esperando el momento, veremos aquí, la salida, la recta a este bajadón es muy buena, sobre todo en la máquina de Gritti. Es lo que se ve, ¿no? Con Hummel allí expectante desde la tercera ubicación, tiene algo de resto con relación al cuarto que todavía está un poquito lejos en el caso de Mayer, pero adelante viene tocando sin a Lautaro Gritti que va apurando a Francisco Morgues desde el segundo lugar, y atención que Hummel por ahí también hay parciales donde mete un muy buen registro, se agacha para cortar el viento, la resistencia para evitar eso, y eso le permite, por supuesto, limar algunas décimas y acercarse a Lautaro Gritti, que ya lo tiene en el radar también a Hummel allí, espió el caso de Lautaro Gritti más atrás, Fiedler, Fosteyer, Kupski, A20, los protagonistas de esta categoría cadetes. Sí, bueno, ahí veíamos alguna maniobra exigida también, lo de Hummel, bueno, puede ser importante para el desarrollo de la carrera. A Francisco Morgues le convendría que Hummel se acerque, porque Gritti tendría que preocuparse por quien viene detrás. Mientras eso no ocurra, esa lucha seguirá siendo cerrada, y Gritti, bueno, todavía sin riesgo de perder la posición, atacando siempre al primero. Somos la transmisión oficial del karting a través del streaming, llegando a todo el mundo con estas imágenes de esta quinta fecha del campeonato misionero, aquí en Oberá por tercera vez en la temporada, luego estaremos a partir de las 15 con la televisión abierta a través de Canal 12 para toda la región, llevándoles también las alternativas de las finales, y sigue ganando Francisco Morgues en esta segunda final de esta jornada, donde el sol aparece y desaparece, se esconde, donde mantiene ese duelo particular con las nubes, y un saludo especial a todos los chicos en el día hoy, precisamente de las infancias, en el tradicional día del niño, gringo. Sí, sí, el día y el mes del niño, pero hoy puntualmente el día de la niñez. Un abrazo grande a todos los que de alguna manera son niños vinculados al deporte motor, en este caso va el abrazo, y recién había una entrega para los chicos de la categoría de escuela, también el Automóvil Club Oberá cumpliendo con esto, dando regalitos y obsequios a los pequeños pilotos que tiene este gran espectáculo. Un espectáculo que va creciendo con cada una de las presentaciones, se mantiene con un grupo de pilotos que siguen creciendo, siguen lo que hace a conducción y ofrecen espectáculos como este, el que nos regalan Gritty y Francisco Morgesteyn, allí buscaba nuevamente por la parte interna Gritty, lo espía, mira hacia atrás, Morgesteyn, tienen el mismo radio de giro, van casi soldados, los dos primeros, pasa también Hummel, allí se mete por la parte interna, va a cambiar la punta de la competencia, no pudo, allí peleando palmo a palmo, van pontón a pontón, allí rueda con rueda, así está la lucha con Francisco Morgesteyn y Lautaro Gritty, fue tremenda maniobra de los dos, aplauso para estos dos jóvenes, porque Gritty fue por el interno, ganó la tijera que apareció, la oportunidad de uno y otro, Morgesteyn pudo recuperar en la salida, traccionó mejor y recuperó, viene al límite, sí, claro que viene al límite, viene ocupando toda la pista en manera defensiva, pero Gritty ya mostró los dientes, le dijo, mira, ahora pasó la mitad de carrera y voy a buscar el sobrepaso. A ver si se juega nuevamente Gritty allí, tratando de cambiar la punta de la competencia, ya lo hizo una vez, le avisó y con claridad a Francisco Morgesteyn, que puede liderar también en la competencia, allí con el saltito se agacha Lautaro Gritty, quiere la punta de la competencia, no se queda con los brazos cruzados, a fondo pasan, cierran un nuevo capítulo, una nueva vuelta, aquí Morgesteyn y Gritty, en esa zona donde respira un poco Francisco Morgesteyn, del ataque permanente de Lautaro Gritty y Hummel, allí quedó un poco distanciado, fuera de plano, no lo tiene al alcance, ante alguna equivocación muy cercana, algún roce, por ahora tranquilo, entonces Gritty cuidándose, no tiene que cuidarse mucho de Hummel, pero ahí está la imagen completa, plena de Francisco Morgesteyn y Lautaro Gritty, primero y segundo, que nos regalan en esta tarde de domingo, nuevamente, va por la parte interna, no le alcanza, cierra, muy bien, Morgesteyn sigue acelerando a fondo, le queda la curva para él, ahora es hacia la derecha, veremos si se juega una vez más allí, Lautaro Gritty, por ahora no se agacha, muy bien Francisco, para impedir que Gritty pueda acortar esa diferencia, es rapidísimo en ese sector, Lautaro Gritty aguanta muy bien, Francisco Morgesteyn acelera, conducción a pleno de estos dos chicos, regalándonos en esta tarde de domingo para que disfrutemos todos a través del streaming. Bueno, está tan cerrada la lucha entre el primero y segundo, que por ahí no podemos ver también algunas situaciones que van ocurriendo detrás, cuando fue Gritty de vuelta. Otra vez la tijera, quiere meter allí Lautaro Gritty, no le permite, Francisco Morgesteyn que se recupera allí, puede cambiar, sí, la punta de la competencia, no, todavía no le alcanza, entretenida final aquí entre Morgesteyn y Gritty en esta tarde a pleno, y por supuesto, Hummel que viene allí tercero, según los registros, Romayer, Fosteyn, Fiedler, los que vienen detrás también Kupski y más atrás Francisco Vente. Fiedler fue otro que desde el sexto lugar metió una vuelta rápida, fue uno de los más rápidos junto a Morgesteyn y Gritty. La tijera, en este caso me parece hasta una tijera intencional la que plantea Morgesteyn adelante, porque es como que lo deja pasar y aprovecha, siente confianza en la recuperación y a la hora de salir hace un radio de giro medio medianamente lógico y el ideal, y esto le permite mantenerse adelante. Van al límite estos dos chicos, queda muy poco para el final, ya el cartel que aparece de última vuelta para Francisco Morgesteyn allí, recorriendo por última vez este trazado, este escenario, abre muy bien el radio de giro, Gritty quiere desconcentrarlo a Morgesteyn allí, quiere sorprenderlo, mira hacia atrás por las dudas, Gritty no vaya a hacer que aparezca Hummel también en escena y se quede sin el segundo escalón del podio, pero no, está muy lejos Ian Hummel desde el tercer lugar, ahí está todo controlado aparentemente para Francisco, pero no, creo que Lautaro lo va a intentar una vez más, Gritty va a tener una chance para poder subirse a lo más alto del podio o no, dependerá de la concentración de Francisco, Francisco tiene una muy buena máquina Lautaro Gritty, pero Francisco viene sin equivocaciones dominando las acciones, se abre hacia la parte interna, vuelve a abrirse hacia el externo, pero ahí conduce de buena manera, toquecito casi a roce del Lautaro Gritty sobre Francisco Morgesteyn allí, dominando todo y utilizando todo el ancho de la pista, la bandera cuadros que ya está lista para Francisco Morgesteyn, que va a ganar en una gran carrera, aquí en un duel apretado, ganó Francisco Morgesteyn en la final de cadete sobre Lautaro Gritty. Muy bien, gran victoria, gran espectáculo, brindaron estos jóvenes pilotos de principio a fin en categoría cadete, la victoria de Francisco Morgesteyn, soportando, aguantando, entregando, lo decíamos, esa tijera, puño cerrado, claro que sí, para un gran fin de semana para la familia Morgesteyn, con la victoria de Felipe en la escuela y ahora de Francisco en la categoría cadete. Gran actuación también de este chico de Gritty, que tuvo sus momentos, tuvo sus espacios, y bueno, por momentos lo aprovechó, no pudo aguantar en ese sobrepaso, dos veces lideró la carrera por muy poco, pero bueno, una actuación para aplaudir, en este caso, del primero al último, porque atrás sucedieron también maniobras muy interesantes y que van a resultar seguramente en un crecimiento personal para estos jóvenes pilotos del karting de misión.